El Niño Perdido Protagonista Season Public Nicola Surobi y Scott Grimes ¿Tardé mucho? Bueno, digámoslo así De la película solo veremos los títulos finales ¿Dónde estuviste? Te he estado llamando Fui a ver a Frank Holden ¿Ah, sí? Ajá ¿Te ha torturado con sus promesas de siempre, de dinero y viajes por el mundo? Esta vez no fueron promesas ¿Ah, no? Me hizo una oferta ¿En serio? No más señoritas modelos, no más anuncios de whisky, sino una serie de fotografías Una misión internacional Para Foto Internacional Holden ¿Qué te pasa? Creí que estarías feliz ¿Feliz? Claro que sí No había sido tan feliz desde que me sacaron las muelas del juicio No entiendo qué te pasa Nosotros No has pensado en nuestro futuro ni por un segundo Todavía no aceptó el trabajo, le dije que le avisaría el viernes Vaya, te hicieron una oferta hoy que es miércoles Y tienes que avisarles el viernes, eso nos da dos largos días para hablar Oh, Craig, no lo entiendes, he esperado este trabajo durante años Carol, por favor, no te pido que lo olvides, eres fotógrafa y de las mejores, te felicito Pero, ¿por qué no podemos casarnos y tener un par de hijos? ¿Y qué les dirás cuando los mandes a la escuela en las mañanas? Lo siento, mami, no puede prepararles nada, hoy estaré en Hindostán O mami no puede arroparlos, pero va a llamarlos de larga distancia desde Botsuana Muchos padres tienen que viajar por negocios Podemos contratar una nana Quiero estar presente, cuando mis hijos estén creciendo, no quiero perderme su infancia, entiéndelo Ah, dos boletos para adultos Por Dios, Carol, ¿qué estoy haciendo? Todo el mundo me cayó encima y vamos a ver a Eddie Murphy Greg Greg, espera Perdón También tú tienes razón Carol, prométeme que lo pensarás Sinceramente Bienvenidos al zoológico Carol Shelton Fotógrafa Una mujer moderna con un problema muy añejo Puede tomar decisiones en cuanto a luz y sombra Que captan para siempre el dolor humano o su grandeza en película No puedes entrar ahí, ven acá Qué difícil es Sí, pero vale la pena Pero como todos nosotros, tiene dificultades a veces en elegir qué camino de la vida debería tomar Especialmente cuando ese camino penetra a las profundas sombras de la dimensión desconocida Hola Hola ¿Cómo te llamas? Acierta ¿Acierta? No, es un chiste, a ver, adivina Déjame ver Ah ¿Qué te parece Kenny? Acertaste, qué lista eres Acerté, a la primera Te mandó a la agencia, ¿verdad? Alguien te envió a buscarme Sí Eso Me enviaron ¿Quieres ir a ver los elefantes? Ah Claro Pero tendrás que... Descuida Les dije a dónde iba Vamos Vamos ¡Vamos! Santillén Así Sí. Exacto. Pase abajo a tu derecha. Ahora un poco más hacia allá. Ahí está bien. ¡Kennie! Que alguien toma unas fotos de los dos, ¿no? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Está molesto? Gracias. ¡Qué bonito día! Sí, tienes razón. Tome buenas fotos, Kenny. Te gustó tu trabajo, ¿verdad? ¿Trabajo? Es lo que hicimos, aunque nos divertimos mucho. Al cliente le encantarán las fotos. Te darán el contrato, estoy segura. Claro. Kenny, ¿quieres algunas copias? Tus padres deben tener muchísimas, ¿no? Te las enviaré. ¿Dónde vives? Hasta luego. ¡Kennie, espera! ¡Kennie! 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 Son estupendas. Carol, soy Ana. Te llamaré después. Carol, habla Gina. Perdona que no haya conseguido tu modelo. Llama para hacer otra cita. Gracias y adiós. Quien quiera que seas, tienes bastante iniciativa. Diez años de mucho trabajo, Ansel. ¿Y ahora qué? ¿Acepto el trabajo o la familia? Gracias, Ansel. Es viernes. ¿Acepto el trabajo o la familia? ¿Qué pasa con mi sueño? Perdona. Es que pensé que, si no hacía este trabajo, pasaría el resto de mi vida preguntándome qué habría ocurrido. Craig, es el trabajo que soñé. ¿Y qué pasa con mi sueño? ¿Qué pasa con mi sueño? No. Carol, no lo has entendido. No hay nada que veas con esta lente que no veas con tus propios ojos. ¿Cómo es que esto sea más importante que nosotros? Sin la cámara estoy ciega. Creí que sabía con quién te metía. No. Lo sabía. Creí lograr convencerte. En algún momento oportuno. De ser parte de tu sueño. Bueno. Bueno. No, no. Me diste el susto de mi vida. ¿Cómo entraste? ¿Qué haces aquí? Kenny, ¿qué pasa? Le dijiste que no. ¿Por qué le dijiste que no? ¿Cómo te diste cuenta? Con este trabajo tus viajes eran muy largos. Y no podré verte nunca. Kenny, acabo de conocerte. Oye, dijiste una mentira. La agencia no te contrató. No dije lo contrario. Tú lo dijiste y pensé que podríamos fingir. Perdona. Te entiendo. Puedo registrarte en la agencia y tendrás el trabajo. Luego hablaremos de eso. Tienes que irse a tu casa. Llamo a alguien para que venga por ti. Debes... ...tener un hogar. Alguien que te quiera. Está bien. Un taxi te llevará a tu casa. No has entendido. Kenny... ...¿cómo supiste dónde vivía? AcNAB собственniste. No has entendido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Perdóname por haberte obligado a oír Hago demasiadas preguntas, ¿verdad? No importa Pero... Ya conocí las respuestas Kenny... No sé qué estás tratando de decir Sí lo sabes Por Dios Yo tenía pecas Tu nombre no es Kenny, ¿verdad? El que tú querías ponerme ¿Por qué no me explicaste? Es contra las reglas Solo tenías que quererme Y te quiero Te quiero tanto, Kenny Es solo que a veces hay que tomar decisiones ¿Por qué no te decidiste por mí? Lo haré, mi cielo Solo que ahora no puedo Tendrás algún día un pequeño Y le pondrás Kenny Pero no seré el mismo Perdón Perdóname, hijo No entiendo No entiendo Kenny Perdóname Adiós Adiós Mamá Mamá Muchas gracias por cuidar a Hansel Está bien Entiendo Escucha Conseguiré buenas fotos Ya verás Te arrancarán el corazón Así es Nos vemos La canción no cantada El deseo no cumplido Aun con la ilusión en la mano Hay el frío de una eterna pérdida Que se desvanece Por cada decisión que se toma Buena o mala Mil alternativas Negadas Cuando llegue el mañana A veces el corazón debe ser negado Para Carol Shelton Habrá otros mañanas Otras alegrías Sin embargo Se desvanecerán Por un trémulo instante Se le dio la oportunidad De tomar fotografías De un futuro distinto Fotografías jamás reveladas En la oscuridad De la dimensión desconocida Sin embargo A laENTS O De un futuro distinto De 증grade De un futuro distinto De un futuro distinto De un futuro distinto